En Colombia existe la leyenda de El Silvón, un personaje que surgió a mediados del siglo 19 y que tuvo su origen como la historia de un joven que da muerte a su propio padre en venganza por el asesinato de su esposa. Se dice que ella era una mujerzuela que se lo había buscado, o al menos esa fue la justificación del suegro para deshacerse de la nuera. El abuelo del joven mandó a atar al justiciero en un poste en medio del campo y destrozar su espalda con latigazos. Para hacer más dramático el castigo, su única compañía era un par de perros hambrientos y rabiosos, que lo maldecían y lo condenaban a cargar, por toda la eternidad, con los huesos de su padre. Cuentan, quienes lo han oído, que el joven tiene un silbido característico que se asemeja a algunas notas musicales y escucharlo es un presagio inequívoco de la propia muerte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!